¿Qué pasa con la compañía de Zambora? No sé si eran pibe, oh pibes, porque había invitado a una amiga, por eso nos enteramos y la piba dijo que no y al final parece que se fue sola y hasta donde llegamos nada más. Bueno, el martes fue la última vez que vimos a mi hermana, se iba al colegio, concurrió al colegio, dos y media salió y fue a acompañar a una compañera a la casa. De ahí le dijo que se iba por Perito Moreno y se iba para casa y desde ahí ya perdimos contacto con ella, no sabemos qué pasó. Bien, y desde ese momento ¿qué fue lo que pudieron hacer para buscarla? ¿Fueron a la comisaría? ¿Qué fue lo que hicieron? Fuimos a hacer la denuncia el miércoles a la comisaría 34 y nos estuvimos movilizando con mis hermanos y amigos vecinos, repartiendo la foto de mi hermana con el número de teléfono para que se puedan comunicar. Estuvimos por todos los barrios preguntando si la vieron, pero no, nadie sabe nada de ella. Y ya pasó una semana y no hay noticias, digamos. No hay ninguna noticia, llaman, pero no te dicen nada o corría el rumor de que estaba muerta, que la habían encontrado abierta, pero todas falsas noticias. ¿Y tienen pensado hacer alguna otra movilización de acá en adelante? Sí, 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 hasta que aparezca nos vamos a estar juntando, vamos a ver los días que nos vamos a juntar y vamos a seguir igual por la calle preguntando, a ver hasta dónde llegamos. Hasta que no aparezca mi hermana vamos a estar así. Gracias.